Acá en Macas hay, al igual que en todo el país, alegría, emoción, beneplácito, dicha, felicidad por lo conseguido por el ciclista carchense Richard Crapaz. Estoy con Jorge Brito, uno de nuestros mejores ciclistas de acá de Macas y Morona, Santiago. Jorge, con honestidad, ¿usted pensaba que Richard se ganaría la de oro? Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta para dar a conocer nuestra humilde opinión acerca del deporte ecuatoriano, del ciclismo puntualmente y sobre todo de Richard Crapaz. Respondiendo a su pregunta, pues en los últimos años Richard ha demostrado de qué está hecho, qué ha logrado a nivel internacional en las grandes vueltas. Todos sabemos que el Tour de Francia, Giro de Italia y la Vuelta a España son los mejores eventos de ciclismo que tiene a nivel mundial el ciclismo. Realmente yo sí creí en Richard, pudimos ver que sus rivales eran los mismos que fueron en el pasado Tour de Francia, entonces creímos en Richard, pensamos que podía dar batalla hasta el último y así fue, nos dio la grata sorpresa de que se consagró medalla olímpica y la segunda medalla olímpica, no es la histórica a nivel de nuestro país, entonces eso realmente nos llena de orgullo y nos motiva a seguir preparándonos a que la juventud vea y confíe en uno mismo, no se prepare y que puedan alcanzar así sus metas, a sus objetivos que se pongan y se propongan. Conseguido la medalla de oro, Richard Carapaz, entre sus primeras expresiones, dijo el Ecuador no creyó en mí, hay que interpretar lo que él dijo. Sí, en realidad a veces no solo pasa con Richard, pasa creo que en todas las disciplinas que a veces nos sentimos dolidos porque quizás a veces el apoyo no es tanto el económico, sino también es la parte afectiva o el empujón que nos den, al menos una voz de aliento. Entonces él creo que puntualmente no quería ser muy sarcástico con lo que dijo, pero se refería más al apoyo de las autoridades. Nadie creía en él, dijo no, pero yo pienso que los 17 millones de ecuatorianos todos estamos siguiendo su carrera y le estábamos dando fuerzas desde acá, cada uno desde nuestros hogares. Inclusive, por ejemplo, el narrador o el relator de Spien es uno de los seguidores, dice que es argentino, y Spien es una de las cadenas más representativas del deporte internacional. Todos dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Pienso que Richard Carapaz viene teniendo una preparación desde hace muchos años atrás, silenciosa, que nadie conocía, él estuvo en Colombia, y ahí fue donde se dio a conocer. Entonces, la prensa realmente de nuestro país le falta, le falta mucho. De lo que yo veo ahora en Tokio no tenemos prensa ecuatoriana, no tenemos prensa, entonces tiene que estar la gente de afuera, pero gente latinoamericana que realmente se apasionan, se llenan de orgullo de que un ecuatoriano esté poniendo en lo más alto el nombre de nuestro país. Entonces, realmente hay que agradecer a ese tipo de gente, a ese tipo de gente que cree en el deporte ecuatoriano. De aquí en adelante, el ciclismo va a crecer en nuestro país, y esperamos que acá también crezca. Sí, realmente a raíz de la pandemia todos vimos que tuvo un auge el ciclismo independientemente de estos eventos, pero pienso que deberíamos dar prioridad, las autoridades deberían dar un poco más de prioridad a los deportes individuales, que si bien es cierto son los únicos que hasta hoy en día han dado grandes resultados a nivel internacional. Correcto, amigos, un diálogo con Jorge Brito, destacado ciclista de nuestra localidad, hablando del triunfo histórico que nos estremece todas las células de nuestro ser, Richard Carapaz, medalla de oro en todo el mundo. Ahora estamos saludando a Ruth Ortiz, ustedes la conocen, ella es una aficionada, una apasionada por el ciclismo. Cuéntenos cómo vivió usted el triunfo de Richard Carapaz. Bueno, muchas gracias, don Miguel, un gusto verle, que esté muy bien. Bueno, ¿cómo lo viví? Pues una emoción tremenda. ¿Qué le puedo decir? Con orgullo, como ecuatorianos, como madre también de mi hijo Luis, que es ciclista, que se dedica al ciclismo, y llenándonos también de muchas esperanzas, de muchos anhelos, de que se puede llegar más allá de lo que uno piensa. Una gran satisfacción inspirada para seguir haciendo deporte, para seguir motivando. En este caso, nosotros tenemos a nuestro hijo. Eso fue una motivación muy grande para nosotros como padres. A mis amigas. Ese día fue una velada muy extraordinaria. Y obviamente, ese mismo día salimos a ciclar con un grupo de amigos. Muy bonito. ¿No durmieron? ¿Cómo fue eso? No, ya nos habíamos quedado dormidos, y en el momento de que Richard Carapaz había hecho ya su fuga, entonces nos despertamos, que era a las 3 y 15 minutos, algo así. ¿De la madrugada? De la madrugada. Obviamente, ya no íbamos a dormir ahí, mirando, o sea, viendo cómo fue la estrategia que él tomó, con mucha inteligencia y con mucho sacrificio también, obviamente con el apoyo de su compañero, Jonathan Narváez, que le había apoyado bastante. Y obviamente ya no pudimos dormir, fue una velada con mucha satisfacción, con mucha alegría. ¿Cuesta creer que un ser humano puede hacer eso, no? Tantos kilómetros, resistencia, fuerza, carácter. ¿Es alguien fuera de lo común, definitivamente? Muy fuera de lo común, obviamente, cuando él no contaba con el apoyo suficiente de lo que es las instituciones que deberían apoyar. Entonces, prácticamente es un deporte que es muy sacrificado, pero muy poco tomado en cuenta por el Estado. O sea, Richard Carapaz, por lo que sé, por lo que hemos también visto, o sea, no contaba primeramente con un equipo, con sus gregarios, con un equipo de hidratación, como se pudo ver con los otros países. Y imagínense, fue un sobresfuerzo, un sacrificio que no tiene nombre, ¿no? O sea, que no tiene nombre y dejó en alto. Y como dice él, es su medalla, es su premio, porque él se lo ganó. Pero, obviamente, cuando no hay el apoyo, entonces, él fue solo prácticamente con su compañero. Fue el premio de los dos. Claro. Hay que entender las palabras de Richard Carapaz cuando dice, es mi medalla, no es de Ecuador. No se refiere a nosotros como ecuatorianos, los 18 millones aproximadamente. Se refiere a la falta de apoyo de la ecuatoriana de ciclismo, de las autoridades ecuatorianas, que no le apoyaron con los recursos y con lo que acaba de decir doña Ruth. Así que, entendamos, pero por lo demás estamos felices. Sí, obviamente, yo he visto en las redes sociales la crítica, que hay críticas buenas y, obviamente, hay críticas malas, ¿no? Y las críticas malas que dicen que es el orgullo de él, obviamente, hay que interpretar. Yo lo interpreto como usted lo dice, o sea, él no tuvo el apoyo. Él fue con otro compañero más, entonces, por eso él replica y dice, fue, es mi premio, es nuestro premio con Jonathan Narváez. Y eso, prácticamente, uno, es el apoyo de los padres, de la esposa, obviamente, porque detrás de él hay una familia, hay unos hijos, hay una madre, hay unos hermanos, que prácticamente uno, cuando nuestros hijos salen a entrenar por ahí, por ejemplo, mi hijo hace entrenamiento de cinco, seis horas y se va a veces solo, porque no tiene el acompañamiento. Para uno es un sufrimiento hasta que él regrese. O sea, pues, imaginemos Richard Carapaz con los entrenamientos que él hacía, su madre angustiada, su esposa angustiada. Eso, o sea, es un sufrimiento no solo para él, sino para el resto de su familia y todo eso. Y yo me siento muy orgullosa por Richard Carapaz, mis felicitaciones. Ojalá con esto que pasó con Richard Carapaz, las instituciones, el Estado, cambien la perspectiva. O sea, nosotros podamos seguir apoyando a nuestros deportistas. En este caso, por ejemplo, mi hijo tuvo la oportunidad de recibir un apoyo, en esta vez solo de la prefectura y de otras instituciones, pero no como el apoyo que debería ser al 100%, porque ellos, por ejemplo, necesitan un deportólogo, un nutricionista, un entrenador. Por este caso, por ejemplo, ellos entrenan con una moto, o es una motocicleta, una motocicleta que les marca el ritmo. Por ejemplo, Richard Carapaz, me imagino como nosotros, a veces nos toca pedir para Estado una motocicleta para poder hacer el entrenamiento. En este caso, en este caso, de nuestro hijo, Richard Carapaz lo hacía así. Entonces, yo aprovecho este medio para incentivar a toda la colectividad a que se sumen a un deporte que es muy bonito y también que las instituciones nos apoyen. Por ejemplo, obviamente yo a mi edad, que tengo 40 años, no puedo estar en una competencia como esa. Lo hago por salud, lo hago por hobby. Pero sí a nuestros hijos, a nuestra juventud, a nuestra sociedad, seguir impulsando para que siga haciendo deporte. Hay beneplácito en el Ecuador por lo conseguido por Richard Carapaz. Ha sido Ruth Ortiz, entrevistada por nuestro medio de comunicación, sobreviviente del COVID también como yo. Tenemos que seguirnos cuidando, ese es el mensaje que lo transmitimos a los demás sobrevivientes del COVID, a seguir las indicaciones de las enfermeras y los médicos y por lo demás a tratar de seguir dándole batalla a la vida, la lucha por la supervivencia. Con cámaras de Sandra González, Miguel Alfonso Parra.